hola muy buenas recordáis aquella finca super intensiva con 20 años que empezamos a asesorar de hecho te voy a poner justo ahora el vídeo de hace justo un año y el otro super intensivo este tiene 20 años de edad y fijaros cómo me han dejado super intensivo mirad qué arreglo le tengo yo que dar esto hierba para reventar palos secos chupones crecimiento de 12 el crecimiento es ninguno mira mira que súper intensivo más bullante pues con esto tengo que trabajar ya os diré en esta zona todavía no se han pasado los discos como podéis ver por ahí arriba el olivar está cargadito de aceitunas esta zona de los olivos pues la hemos dejado un poquito más chiquito a la hora de hacer las pruebas vale y podéis ver vale ya de hecho se ha cerrado casi el centro de la calle pero lo importante es que por fin se ha conseguido que se eche aquí entonces lo que hemos hecho podar para abrir huecos de vida e intentar renovar madera veis aquí que se ve perfectamente que se la han quitado se la quita madera y se ha vestido la oliva otra vez vale de hecho aquí se nota todavía un hueco donde todavía no se ha cerrado el olivo vale ya los crecimientos de arriba son tremendos se le dio se le da tres tratamientos en primavera uno en otoño y otro post cosecha con complex boro y con restos de carencias y cuando queremos desarrollo lo que le damos es mucho más gm humis complex vale que son la materia orgánica en forma de aminoácidos y ácidos fúlbicos para para el desarrollo de la planta se le mete bioaumentación por el suelo en materia orgánica no se la metió este año tampoco pero si quizás este año como va a tener cosecha y va a poder pagar los gastos pues aquí la tenéis pues además el peso de aceite va a estar muy caro con lo cual compensará esto ecológico también no sé si lo he dicho y lo que hicimos fue que cuando cogimos esta finca estaba totalmente desfoliada le dijimos bueno tenemos que invertir este verano en hacer aportes foliares de abono para conseguir esto que la planta se vista porque la cosecha que tiene este año es el tallo que se le consiguió sacar en verano del año pasado vale entonces si no lo hubiésemos esperado si no hubiésemos esperado la primavera para haberle hecho aportes nutricionales que la planta crezca nosotros este año no tendríamos cosecha con lo cual iríamos otro año de retraso en cuanto a gasto falta de motivación etcétera entonces sobre todo porque al final cuando uno está haciendo las cosas y ve que sí que se han puesto bonitos y tal pero que no se des no tienes cosecha pues se viene una abajo pues bien año pasado durante el verano conseguimos desarrollarle el tallo tallo que ha dado este año pues la aceituna que ha dado y sobre todo este año pues ya tiene más tallo todavía para el año que viene la cosecha fuerte se esperará para el año que viene pero bueno este año ya se defiende entonces aunque el olivo esté muy mal seguir insistiendo por favor en nutrirlo seguir insistiendo que la planta crezca si tenéis riego en verano no es mal momento cuando el día es fresco en aportar foliares para que la planta desarrolle y con todo eso pues se pueden conseguir pues renovaciones así y que la oliva haya cambiado de esta manera vale esto oliva ya no es el mismo que era hace un año vale así que por favor buena planificación y sobre todo el olivo no se le engaña al olivo hay que darle lo que necesita para que al final él nos dé la grata sorpresa de tener buenas cosechas y ya por último una de las zonas que tenemos que recortar también digo no lo iba a incluir pero bueno para que veáis también la zona más exuberante que ésta estaba completamente muerta el año pasado pues así está vale unos crecimientos salvajes también el olivo necesita su espacio todo una barbaridad todo este año no va a costar podar esto una barbaridad con el crecimiento que ha tenido pero bueno la verdad que la cosecha va a pagar toda este toda esta situación el olivo ya casi no se ve el palo de dentro y ahí está vale así que poderse se puede si no sale a la primera saldrá a la segunda hay que intentarlo hay que insistir porque las cosas funcionan si al olivo se le hacen sus cosas que es poda quitarle la hierba y nutrirlo el olivo responde pero si no responde a la primera responderá a la segunda pero las cosas hay que estar bien enfocado y también planificar las cosas de tal manera que las labores de tal manera que no nos cueste una barbaridad de dinero el poner la finca bien sino que vayamos por prioridades de tal manera que ahora ya las fincas productivas las fincas rentables a partir de ahí podemos esto las mejoras que consideremos para llevar el olivar a otro nivel